Hola amigos, los chokers siguen de moda y el color plateado se impone en esta temporada hoy vamos a hacer un lindo choker de dos vueltas con cadena de aluminio y dijes religiosos, bienvenidos bueno lo primero que vamos a tomar, vamos a colocar en la cadena los dijes entonces tenemos dos tiras de cadena de aluminio una que tiene 22 centímetros y medio y la otra tiene 18 y medio entonces vamos a coger primero la más larga y vamos a colocarle, vamos a encontrar la mitad de la cadena y ahí colocaremos el primer dije colocamos una argolla de acero en el dije y buscamos el centro de la cadena cerramos bien la argolla y ya este es el centro, ahora si la vamos a colocar en el aparatico que es especial para trabajar en cadena entonces aquí me la va a sostener y ya puedo comenzar a trabajar bien en ella entonces una vez ya tengo el centro voy a contar nueve eslabones y voy a colocar nueve eslabones uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ese es el nueve y aquí coloco la primer medallita ahora a partir de aquí cuento diez eslabones uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ese es el nueve y aquí coloco la primer medallita tengo que preparar el dije y este es una crucecita que es muy linda pero ella no tiene argollita entonces la vamos a hacer con el alfiler entonces le colocamos un alfiler de esta forma y acá arriba vamos a hacer la argollita corto porque me sobró el alfiler y puedo enderezar el ojito entonces aquí también voy a coger otra argollita y ya la coloco en la cruz la tengo aquí preparada y contamos los diez eslabones uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez es este que está aquí y cierro la argollita recuerden que tenemos que cerrar bien las argollas para evitar que se nos vayan a caer los dijes entonces esto mismo lo voy a hacer al lado de acá cojo la virgen con la argolla contamos los nueve eslabones uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve aquí cierro y lo mismo repito repito lo mismo en la crucecita cojo el alfiler y lo coloco de esta forma que el tope me quede por debajo de la cruz le hago el ojito y cuento nuevamente diez eslabones para la cruz uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ya tenemos aquí la primer cadenita esta es la larga ahora vamos a continuar con la corta bueno entonces ahora estamos con la cadena corta la de 18 centímetros y medio y vamos a encontrar la mitad los dijes que vamos a trabajar en la parte de arriba de la cadena son estos tres y vamos a hacer lo mismo para los tres vamos a coger un alfiler y vamos a colocarlo de abajo hacia arriba para que el tope del alfiler nos quede en el dije y así poder hacerle la argollita aquí arriba entonces vamos a hacer lo mismo para los otros dos colocamos el alfiler miramos bien el derecho de la cruz ella es una virgencita y colocamos el alfiler de abajo hacia arriba y aquí hacemos el ojito vamos a hacerlo aquí cogemos con la pinza punta redonda y vamos a hacer el arito enderezando es que lo tenemos ya listo con otra pinza lo vamos entorchando y aquí cortamos entonces hacemos lo mismo para los otros dos entonces ahora cogemos una argollita de acero la vamos a colocar y vamos a buscar el centro de la cadena así la doblamos en la mitad y ahí encontramos el centro aquí cerramos la argolla entonces ya una vez tenemos el centro la vamos a colocar en esta herramienta que es muy buena para trabajar con las cadenas colocamos acá como pueden ver se abren aquí y ella nos va a sostener la cadena como esta es más corta casi que un pedacito listo entonces ahora vamos a coger los dos vijecitos con dos argollas y vamos a contar nueve eslabones a cada lado comenzamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve bueno cuando vamos a trabajar cadenas muy delgaditas y argollas muy delgaditas por eso es importante las pinzas punta plana o media luna con puntas delgadas porque entre más delgaditas cuando hacemos este tipo de trabajo se nos facilita más si tenemos herramientas con puntas más gruesas son como para eslabones y para argollas más gruesas que necesitamos para otro tipo de proyecto pero para este si es importante que tengamos pinzas punta delgaditas hacer lo mismo vamos a contar los nueve eslabones uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y cerramos listo, ya las tenemos soltamos aquí y lo que vamos a hacer ahora es juntar las dos cadenas y las vamos a cerrar en un terminal maleta es el que tenemos aquí entonces vamos a coger las dos si y aquí vamos a hacer un vamos a cerrar espérame 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 porque esta siempre se me... vamos a tomar las dos que nos queden y aquí vamos a comenzar a hacer presión mucha presión hacemos para que nos coja bien la cadena es importante apretarlo bien entonces ya tenemos un extremo y ahora hacemos el otro bueno aquí ya tenemos la cadena las dos cadenitas con el terminal maleta ahora vamos a hacer el extremo los extremos del collar vamos a coger este cordón vibora y lo de 19 centímetros lo vamos a doblar aquí a la mitad vamos a quemarlo un poquito y a juntarlo y lo que vamos a colocar es este terminal vamos a colocarle un poquito de pegante de aquí lo recomiendo mucho este pegante es muy bueno y pega inmediato y vamos a hacer lo mismo acá en el otro extremo el otro terminal pero entonces acá vamos a cortar porque si lo dejamos así no nos va a entrar y vamos a quemar igualmente así lo podemos juntar miramos que nos quepa si no seguimos adelgazándolo un poquito con la candela lo juntamos bien verificamos que nos quede ahí ya nos queda y volvemos a hacer lo mismo esto lo vamos a hacer con el igual el mismo paso con el otro extremo del collar bueno entonces cogemos una argolla de acero la vamos a colocar en el terminal y cogemos uno de los cueritos y vamos a cerrar colocamos el otro y ahora vamos a colocar el broche y la argolla donde cierra el broche entonces para el broche cogemos otra argollita de acero la colocamos en el terminal y para cerrar yo coge una argollita más grande para que nos quede fácil como encontrar donde tiene que ir el broche donde debe cerrar y de esta forma hemos terminado ese collar es muy lindo es como un choker muy bonito que hemos combinado el color plateado con la cadena de aluminio y el cordón víbora bueno amigos espero que les haya gustado el programa del día recuerden que todos nuestros insumos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net o en nuestros puntos de venta chao chao